Catarsis Catarsis es un compendio de emociones que giran en torno a los asuntos más cotidianos. Crecer, enamorarse, soñar. La autora Sandra Piñeiro abre una puerta a su intimidad e invita al lector a sentir, sobrevolando miedos, injusticias, venciendo fantasmas y sobre todo, a dejarse mecer por el amor. Catarsis